El Botox se aprobó por la FDA hace 25 años y desde entonces es una de las técnicas o tratamientos más solicitados en el mundo de la cosmética porque es lo más eficiente para borrar arrugas y líneas de expresión. Pero ¿saben ustedes cómo se inventó o descubrió el Botox? No tenía nada que ver con el mundo de la cosmética. Se usaba para controlar algunos movimientos involuntarios de los músculos que se conocen como tics. Se podría decir que las arrugas son una de las peores pesadillas estéticas. Sin embargo, muchas mujeres recurren a soluciones no siempre positivas. El Botox o toxina butulínica es el tratamiento por excelencia para tratar las arrugas de expresión. Esta sustancia se infiltra en el rostro a través de microinyecciones prácticamente indoloras provocando un relajamiento de músculos. Lo que es toxina libera la parte del músculo, por ejemplo, la parte de las arrugas cuando uno levanta la frente o el entrecejo, pero sin quitar el efecto. En cambio, el relleno es un relleno, es una ilusión óptica que se realiza para elevar o dar volumen en lo que son los surcos. Entonces, se puede utilizar los dos para complementarse, pero actúan de maneras diferentes. El paciente debe pasar sí o sí primero por una consulta médica. Fíjate, para pacientes en lo que es relajación o mejorar lo que son las líneas de presión en la parte del rostro, hay muchos pacientes que no pudieran hacer uso de esta toxina. Por ejemplo, hasta el uso de pacientes que tienen, por ejemplo, mistenia grave y no pueden realizarlo. Es muy importante que los pacientes sepan que el botox no es solamente estético. Y es por eso que uno debe asegurarse que la toxina botulínica siempre venga sellada y con un número de registro que garantice que el producto que va a ingresar a nuestro organismo sea de buena calidad. Muchas pacientes realizan estos tratamientos sin las garantías debidas y esto puede ocasionar que los rostros pierdan su expresión natural o que no obtengan los resultados esperados. En las mujeres, generalmente, lo que tenemos son las patitas de gallo. En los hombres, lo que es el entrecejo y la frente. Al poner la toxina va a crear que el músculo se va a quedar estático durante un tiempo, entonces de por sí va a hacer que las cejas levanten. Levante la colita de las cejas y en algunos casos, cuando ya la sonrisa o cuando la nariz cae mucho, podemos poner un punto para hacer el levantamiento de nariz. La toxina botulínica, al ponerse, su efecto generalmente se da a partir, vamos viendo el efecto a partir del quinto día y el efecto máximo entre 15 días más o menos. Las primeras aplicaciones de esta toxina fueron como tratamiento corrector del estrabismo, una patología oftalmológica caracterizada por la laxitud de los músculos encargados de movilizar el globo ocular. La neurología es otra de las ramas de la medicina que hace uso de la toxina botulínica para tratar diferentes trastornos, sobre todo aquellos relacionados con las contracciones involuntarias de los músculos llamados disotonías. Otro tratamiento muy solicitado es el de la corrección de la sonrisa gengival, que afecta a muchas mujeres y hombres. Las sonrisas gengivales se utilizan también en lo que es la toxina, porque básicamente como hacemos una relajación de la parte del músculo, pues mostrar de manera excesiva lo que son las encías, pues mejoraría mucho con la toxina porque disminuiría, o sea, de manera estética se vería mucho mejor. Pero el paciente, como te digo, tiene que pasar por una consulta porque tiene sus parámetros. Otro de los múltiples beneficios de la toxina botulínica es que ayuda a eliminar la sudoración excesiva en las axilas, manos y pies. Ocara también ofrece este tratamiento que le da solución a este problema tan incómodo que afecta muchas veces el autoestima de una persona. Es un tratamiento bastante efectivo, dura no más de 30 minutos a lo mucho, es 15 a 25 pinchazos por zona. Se utiliza también para la parte de la axila, para la parte de manos, de la región plantar. Estos son algunos de los tratamientos que uno puede realizarse con la toxina botulínica, más conocida comercialmente como Botox. Y ahora sus beneficios están al alcance de todos. ¿Y tú, qué esperas para verte y sentirte mejor? ¡Suscríbete al canal!